¡Vámonos! No sé que sacamos la chorra todos, pero bueno, también vale. Quiero ver cómo se mueve el huarca. Venga, es movimiento todo el mundo. Y eran navidades en el centro comercial. Yo estaba comprando un zurdo. Cuando los cristales empiezan a cerrar. ¡Maldito asesino! ¡Me pierden a matar! Lo decapitado me quiso capturar. Con cuchillo en mano me quiso degollar. La gente corriendo, la sangre por el suelo. Los niños muriendo. ¡Maldito incontento! Cogen al alcalde de la ciudad. Y en la plaza el pueblo lo van a quemar. Niños mutilados ya no podrán jugar. Sus tiernas manitas se las cobran. ¡Maldito asesino! ¡Maldito asesino! ¡Maldito asesino! ¡Muchas, mi Dios es mucha! ¡Muchas, mi Dios es toda por la liberación! ¡Muchas las pen Вас y las patrónades! ¡Muchas las pen monstrubagas! ¡Muchas, mi Dios os dentre! ¡Muchas, mi Dios es tuyo! CC por Antarctica Films Argentina